¡Suscríbete al canal! ¡Dios, chaval! ¡Me toca cada pelotudo! ¡Cada pelotudo! ¡Cada pelotudo! ¡Chao! ¡Que no puedo más! ¡No puedo más! ¡Sinceramente no puedo más! Estamos con Tristanita Jungla Piquetita la jungla de First Pick Porque quería asegurar la parte porque la próxima Semana la van a nerfear. Bueno, en realidad es un ajuste Porque le bajan la vida, pero le mejoran La primera habilidad, pero se la mejoran como A late game O sea que... También van a cambiar a Fizz A Rammus, por lo cual toca apurarme a traerlos Vamos a jugar Tristanita Jungla como siempre Vamos a tratar de carrelear a estos putos mangos, hacer cositas El Echo Debería de carrear, porque el Echo Supuestamente puso un mensaje que como que está en racha De nueve seguidas usando a Echo O sea que el tipo, o es un OTP Echo, o el tipo de Jesucristo Con Echo, pero bueno Ya vi la nota de los parches Van a bufar a Atrox, a Fiora, a Coso Aparte me gusta porque lo van a bufar Y los mangos van a decir ¡Ahora! ¡Fiora está rota! Y no Van a bufar a Camil, por lo cual capaz que traemos Camil Jungla Porque no me gusta como está actualmente Van a cambiar a Vayne Van a cambiar a Tristana Bufean a Six Nerfean a Rammus Joder, ni Rammus Que está muy bueno Rammus, sinceramente Bien Primera sangre para nosotros Siempre es bueno eso Viene bien Me gusta Tristana Jungla, la verdad No quiero que la hagan Pasa que lo de Tristana no es un nerfeo Está Buffos cuando realmente potencian a un campeón Nerfeos cuando realmente cagan a un campeón Y después está, entre comillas, los ajustes Ajustes es Te buffean por un lado Pero te nerfean por otro Es como que Le aumento 5 de daño a Tristana Pero Le bajo el rango de ataque Eso es un ajuste Entonces Invade este manco Invade este puto manco Por favor, Or Mirá el mapa, hijo de puta Tengo el Smajl, no pasa nada Desmiteado, perro que es mío Salto por las dudas Viene Lord, viene Lord, viene Lord Tengo flash Provelo, hola, 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 hola Chao putito Bien La kill para Lord Si hubiera reaccionado un poco antes el Lord Bueno, vuelvo y la repito No sé por qué me invaden, chao Por qué me invaden, loco Bien Tenemos ultimate y vamos a irnos a comprar tranquilamente 4-1 la partida Bien, no voy a tener que carrear O sea, genial Háganme carrito, putos Háganme carritos He visto algunos videos, ¿no? Que dice He visto videos que dicen Orjungla está roto Orjungla es una puta mierda Pero dice unjungla de verdad, amigo O sea Pasa que Orjungla Las habilidades ya tienen un rango predeterminado Tipo, vos no podés acortarla El rango de las habilidades Entonces es como que Querés usarla embestida Pero No tenés nada contra qué chocarte Y tipo, seguís de largo Atravesás al enemigo y seguís de largo Ojo Vamos Llego el salto acá Ponemos la bombita Pegamos, pegamos Nada Está este jungla Lo tiramos bajo la torre Pimba Bajo la torre Torretazo Está dentro mío Pimba Muerto Kill para tu padre Lo que me gusta de Tristana es la ultimate La ultimate que empuja, loco Lo metes bajo la torre al tarado y ya está Bien El eco murió contra la cosa Porque vino el galio Eh Eh, eco Menos más que ibas en racha de 8 Muy bien El Lord ganando la Jace Impresionante Ah, tengo Tenía por acá notado en un Pasa que, claro Cuando ustedes me comentan algo bueno ¿No? Yo me anoto en un papelito Porque, claro Como estoy jugando No puedo distrarme mucho Todo bien Pusieron buenos comentarios Hijos de puta La verdad Tengo que decir la verdad No tendré 7000 reproducciones Como los otros mancos Que crean Contenido de miércoles Pero tengo los mejores comentarios Sinceramente Así que siéntense Enorgullosos Eh, mini colmillos Que los mejores comentarios Son de parte de ustedes Hay uno que me dice Soy gran maestro Con 55 marcas Y me encanta ver Lo que hacen Los junglas Así pienso más En cómo piensan Los junglas enemigos Wey Fuele Ese es realmente Un comentario bastante ingenioso Sinceramente Ahora dame 40 marcas Hijo de puta Que gran maestro Me está costando Hay uno que me dice Eh, me puso Soy ¿Cómo es? Soy 100 O sea Soy el jugador 100 Con Kyle Y apruebo este video Soy Kyle Top 100 Me puso Y apruebo Y apruebo Es un boludo Ojo Estoy yendo Llego Saltamos Vamos Daño 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 Lo damos contra el coso O hijo de puta Gastó el coso Antes que le pudiera tirar algo Llego Tengo flash Daño Tira todo Agarra las piñas Curate Estás muerto Igual Va Muy buena Jace Muy buena Pan, 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 pan Va a salir esto Por favor Ve Lo quiero hacer Hay uno que pues Me puso Día 2 Piendo ya su Jungla O me corto un huevo Pues Todos comenten En el video F por el soldado caído Unos testículos Que no van a ser Aprovechados Por ninguna chica O chico O chique No sé Que las preferencias Hoy en día Son muy raras Bien Bien Ojo Este Nada Ya está por tirar la torre Podría tirarla igual Ahí arriba Pasa que dar Te puedo banquear amigo Eh Mirá Tiene forja viviente Dámela Dámela Comprá Comprá Algo Bien Bien Ahora tengo forja Yo Lo malo De que Orte Contaje la forja Es que no es para siempre Si fuera para siempre Estaría espectacular Pero no es para siempre La forja viviente Está mal Porque el oro del LoL PC Te mejora un ítem A un nivel más Acá por lo menos Te tendría que dar La mejora Hay un guard acá Te tendría que dar La mejora Permanentemente Por lo menos Te voy a dejar acá Joder puta Loco Vámonos Quiero tirar El heraldo Posiblemente En medio La botlane Va bien El oro va bien Tenemos tiempo Tomo hasta el 7.30 Para tirar el heraldo Así que no No me voy a andar Preocupando Puedo saltar Y matarla Hola ¿Cómo te va? Pimba 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 Bien Tiramos el nayo El nayo Al heraldo Y me voy para abajo Mis niños Podemos ir a banquear A la bot Podemos ir Vamos Estoy yendo Aguanten Aguanten Ya me vieron acá No pasa nada Recibo el oro De las placas Eso me gusta Acá está este mongólico Focusamos a esta hija de puta Pa' afuera Saltamos de vuelta Chao Bien Bien de bien Tengo que tener cuidado con el Caín Porque sabemos que Caín Para deletear a Carris Es bastante bueno El hijo de puta Bien Tenemos la cuchilla de Narobi Vamos a sacar tranquilamente El filler infinito Como tengo la porquería esta La forja billete Está rota conmigo Porque no tengo que baquear O sea Puedo farmear tranquilamente Ganqueo Compro Bueno Sigamos Como estaba hablando Hay otro comentario que me dice Para cuando no mi jungla Yo te dije amigo Los pedidos especiales son 3000 dólares 3000 dólares Sin IVA Si te cobro el IVA Se va como a 4000 Hay otro que dice Rakan jungla Hay Hay trolls Hay trolls En mi comunidad Hay trolls En mi comunidad No mi jungla Ya podrías ir Pero Vamos Vamos Daño Daño Si si Está el flash Está muerto Me tira el silencio La hija de su madre Tengo flash Pero Ojo Se regaló Ahora sí Ahora sí No Tiene flash No Y dije Este hijo de puta Ulti Empujamos No Me salta No Se me metió adentro Estoy muerto Nadie Nadie Después hay otro que me pone Eres fan de Dallas No soy fan de nadie O sea Literalmente Creo que el contenido De YouTube Que miro Son los replays De los partidos De League of Legends Los torneos Que se hacen De Wild Rift Pero ni siquiera Son de este servidor Son de Europa Iba a decir Son de Asia Bien Morí Perdí Di racha No me gusta Ya no me gusta Saqué lo peor Que el hijo de puta Del caí Estaba en la mierda Pero claro Como me está matando a mí Y que yo voy en racha Y coso El hijo de puta Revive Tengo el salto Saltamos Vamos 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 Tengo el war Va a poner acá Para no perder visión Estás muerta Uno contra uno Perro sin camiseta Pimba 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 Listo Gracias Me curo con los cosos Bien Qué lástima Porque fuera joda El hijo de puta Me habrá matado Y se habrá llevado No sé 800 de oro capaz 600 Que es mucho oro Entonces El hijo de puta Va mal Y con eso Vuelve a la partida Bien Tengo que probarme A arrullar rápido Y aprovechar La forja viviente Porque si no Después sí Que voy a tener que Abaquear Estoy yendo Mi querido Or Si aguantas A que termine De limpiar la jungla Agrúpense Pelea en medio Va a salir el coso Quiero hacerlo Sí Este puto eco Que me robé Mira, mira, mira La Zoe se acaba de delatar Hola, ¿cómo estás Zoe? Hola, ¿cómo estás Zoe? Automáticamente Flashando la Zoe Automáticamente Flashando la Zoe Estás muertísima Vamos, tengo el salto Espectacular Vamos, vamos, vamos La cabra de or Que es malísima No impacta a nadie Ojo, ojo Que me puedo morir Ojo, ojo, ojo Tengo que fucsar a Caín Boludo Yo tengo que fucsar a Caín Boludo Porque Caín es el que se me va a tirar La cabeza Boludo Pero bien Triple para tu padre Espectacular Fíjate que no le saqué El target a Caín ¿Por qué? Porque si Caín Hace la investida Hacia adelante Yo con mi ulti Lo empujo para atrás Y lo puedo castigar Ahora, si el tipo Se se me meta dentro mío Ya está F, estoy muerto Bien, triple para tu padre 9-1-1 Espectacular Carrileando como siempre Vamos a limpiar la jungla Ya no tengo forja viviente ¿Ves lo que te digo? Estaría bueno que forja viviente Durara permanentemente A fin de cuentas Forja viviente La puede dar tres veces Sería a tres personas Una persona se quedaría Sin forja viviente Yo lo veo perfecto O sea, para mí es un cambio Que tienen que hacer Que forja viviente Sea permanente Ojo, yo también tengo Flash putito Chao Gracias Pullamos esto un poquito Bien Ojo, viene caído La puta madre No, se me metió dentro La concha suave La concha suave Lo vi tarde Claro, no sabía Que venía Aparte Cuando vi la sombra En la pareja Este el salto Pero claro El hijo de puta Ya se me metió dentro Ese hijo de puta Porque claro Me está matando Cuando estoy teniendo rachas Entonces Cada vez que él me mata Se lleva 600, 800 de oro O sea Es una locura No, no Tirá Usá el salto Usá el salto No Tirás que haber saltado La pared Estás muerto Ahora tiene forjavidente De vuelta O sea Tendría que dar a alguien Locos Dame a mí Or 10-2 Uff No me está gustando El video Ya te digo Yo cuando muero Dos veces o más Ya no me empieza A gustar Bien Salió el Nashor No pasa nada Full, 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 full Es lo mío Vamos para abajo Está el Galio Coso Puedo matarlo Está en bajo de día Llego Llego Surprise Hijo de puta Me vio Viste como me tiró el tornado Por donde yo venía Tiene visión Ojo que viene la serie Ojo Serie que falla todo Bien Hola Galio ¿Cómo te va hijo de puta? Eh, eh, eh Querías correr vos Mami con del orto Ojo que viene la otra Hija de puta Ojo, ojo, ojo Caderito Me muero Ay, Dios No te la puedo creer Soy, soy, soy Un maldito Treyjar Y encima El Echo Ni siquiera La mata la serie Me cago en la puta Menos mal Que el tipo Haga como 8 ganadas Con Echo Menos mal Menos mal Estoy muriendo mucho Me cago en la hueá Mataron a un enemigo Rendirse Rendirse Lastimosamente no Este es el maestro No puedo rendirme Pero es que Claro O sea Vos fijate que De 25 kills Yo estuve en 12 11 kills Son mías Ojo Ojaldre Me robaron el blue No pasa nada Malditos hijos de puta Orque está arriba Viene acá mi querida Vamos Llego, llego, llego Llego, llego, llego Llego, llego Salto Daño, daño, daño Daño, daño La cabra viviente Que es malísima Ojo La ulti de Galio Hay que tirar flash Porque si Galio después Me mete la ulti Y encima me mete el town Vamos, llego, llego Seleccionamos Amira Seleccionamos el focus Bien, bien, bien Corre, corre, corre Corre, corre Muy buena, muy buena Doblete para tu padre Ojo Viene Chase Hola perra Verga Viene el otro mongólico Ulti Empujamos Muy buena, muy buena Terrible para tu padre Se viene, se viene Se viene cuadra Se viene cuadra Se viene cuadra Si, si, si Cuadra aquí Oh mierda Viene serie Hay que saltar No mierda Ay, un salto Pensando que iba a predecir el sueño Flash, flash, flash Vamos, vamos Me curo No Me curaba, boludo Me curaba, boludo Si le pegaba al minion Me curaba y me salvaba la vida, boludo No te la puedo creer, boludo No te la puedo creer, boludo No te la puedo creer, boludo Usé el salto Pensando que la serie Me iba a tirar La porquería que te duerme, boludo Entonces digo Salto Hago predict A su habilidad No me la pega La cago a palo Y después Tiré el salto Para donde estaban los minions Para curarme, boludo Y me morí Me morí Antes de que el básico tocara el minion Me cago en la madre Me salvaba Me salvaba Estoy 100% que me salvaba Mientras tanto Mi equipo Mientras yo Me hago una pentakill Si, bueno La Tristana mató a todos ¿Quién quiere postre? Bien Vámonos A ver si podemos hacer ese dragón Matar a un Aleko de vuelta No lo puedo creer O sea ¿Qué me estás contando? Estoy yendo No mueran No mueran Malditos mancos No mueran Malditos mancos Llego, 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 llego Surprise, matafocos Pin, 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 pin Uno menos Sigue, vamos Saltamos acá Focuseamos a Galio No te la puedo creer Que no lo agarro Si lo agarro, lo agarro, lo agarro Lo agarro, lo agarro No te la puedo creer Si tiene la bomba No, viene la serie Hija de puta Cambiamos el target de vuelta Vamos, daño, daño, daño Ser y muera Ser y fuera Tengo el saldo Tengo el saldo Tengo el saldo Oh, madre mía Lo que me salva No tiene sentido Lo que ojo este piro No tiene sentido Lo que ojo este piro Delfil, no Por favor Riot A ver, hace algo Pimba Llegó Un pasico Un pasico No, no te la puedo creer No llega la cacha Subadero No te la puedo creer Qué culo que tenés, flaco Qué culo que tenés, chaval Te podés morir, Blue, por favor Bien Vamos a hacer el dragón El dragón es mío Ojo, Or tiene forja viviente Es level 13 A ver si se da cuenta Y me... Comprá, comprá, amigo Comprá, amigo Comprá, amigo Comprá, amigo Or, Or, Or Por favor, comprá, amigo Tenés la forja viviente, men Contájiamela Si no vaqueo Or No te la puedo creer Este piro no se da cuenta O estará hito Men, te estoy pingando Flaco O sea, men Es jodá Es jodá Men Flasheo No, men Te flasheo en la cara, mon colegio Ey, flaco La forja viviente Pelotudo Dame la forja viviente, chaval O sea, este ¿No se da cuenta? No lo entiendo, boludo No tenés oro, amigo Cualquier item, Or Comprá un item de 400 De 500 de oro Or, por favor ¿Me podés dar la forja viviente? Amigo ¿Hola? ¿Hola? Yo no entiendo Cómo uno se da cuenta Que le están pingando, boludo La mente de Or te iba a decir Oh, mirá Una tristana ¿Qué guerra Que está bailando Armin alrededor? Amigo ¿Me podés dar la forja viviente? Pelotudo Al film Me la dio, boludo Después de media hora Se dio cuenta Que tenía Oh, yo no lo puedo creer, boludo O sea, literalmente Quiero la forja Para no tener que vaquear Y el tipo está como que Se mueve para todos lados Menos Está dentro de un niño No pasa nada No pasa nada No pasa nada No pasa nada Asesinato doble Y esto es Shishiweplay Best Or Isla Tiquitiqui, boludo Media hora bailándole Y el tipo no se da cuenta De lo que tenía que hacer Pero no Bien de bien Espectacular Otra partida más Que carrileamos Soy un fucking dios Me hago una pentakill Le tengo que bailar a un Or Para que me dé su habilidad O sea, no tiene sentido No tiene sentido Dos marcas tengo, boludo O sea, no puedo ganar tantas marcas Porque me tocan putos troll Bueno Me despido Me voy Los quiero un montón Chao, chao, chao Chao, chao